Da voces, da gritos a la sabiduría, busca la ciencia y el entendimiento que viene por parte de Cristo Jesús y verás como Él alumbrará tu corazón, alumbrará tu mente y te sacará de toda duda, aleluya. Gloria a Dios, te adoramos Jesús. Gracias Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Aleluya. Te adoramos Jesús. Gracias. Aleluya. Te adoramos a mi alma Jesús. ¿Cuántos esperan la promesa de Dios? Sí, mi Dios. Te adoramos Jesús. Sí, amén. Alabanza. Ninguno de esos príncipes de este mundo, esos poderosos que están en las naciones, nadie ha conocido esa sabiduría. No se les permitió a ellos, aleluya, conocer ni entender el entendimiento, aleluya. Oh, Dios. Sí, Señor. Pero Dios, aleluya, le plació darte a ti, darte a mí, a los pequeñitos, aleluya, para engrandecerlos delante de los demás, aleluya. Para ser grandes delante de los demás, aleluya, en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Cristo, te adoramos, Dios. Eso es lo que haces, en Dios que yo sirvo. Amén. Gloria a Dios. Todo el que se humilla, Dios lo ensalza. Y el que se ensalzara, Dios lo humillará. Por cuanto es mejor tener un corazón constricto y humillado delante de Dios, para que Dios pueda, aleluya, daros el juicio, justo juicio cabal, de nuestras vidas. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Respeto, asombro, sumisión, reverencia, obediencia y santidad. Ese es el temor que tiene que envolver a cada uno de los otros delante de Dios. Señor, gloria a Dios. Cuando esta cosa nos envuelva en nuestro corazón y en nuestra mente, podemos entonces decir que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Todo lo que sabemos, todo lo que aprendimos, todo lo que escuchamos, es revelado por medio del Espíritu de Dios. A través del poder de Dios, hemos logrado discernir entre lo bueno y lo malo. Para ser guiados por el propósito de Dios, el cual es la salvación mediante Jesucristo. Por tanto, todo lo que predicamos, todo lo que exhortamos, viene acompañado del poder del Espíritu de Dios para la salvación de nuestras almas. Santo Jesús, que adoramos Dios. Guiados a través del Espíritu de Dios, encaminándonos a alcanzar lo que permanece para siempre y dejando atrás todo aquello que perece en este mundo. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Sí, Señor! Siendo poderosos en Cristo Jesús, dando al hombre que no conoce de Dios la oportunidad de un crecimiento y un conocimiento que es para vida eterna y salvación de su alma también. Ahora nosotros extendemos la mano y nuestra mirada con la exactitud y confianza en alcanzar la promesa anhelada, confirmada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Jesús, y en esa promesa me agarro yo. ¡Aleluya, gloria a Dios! En esa promesa se tiene que agarrar usted. ¡Aleluya, gloria a Dios! Que nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados fueron limpiados en la cruz del Calvario. Que Dios renovó nuestra mente. Que Dios renovó nuestro espíritu. Que Dios renovó nuestra alma para salvación. ¡Aleluya, gloria a Dios! Te adoramos, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Alabanza, gloria a Dios. ¡Aleluya, gloria a Dios! Bendito Dios, aleluya a Dios. Bendito Dios, que abre nuestro entendimiento, no para retroceder, sino para avanzar directo a la salvación. Directo a la presencia de Dios. Teniendo en cuenta que nuestro punto de partida llegó a ser un final glorioso y poderoso. No más pequeños, sino grandes en el conocimiento y la renovación de nuestra mente. Y de nuestro corazón y alma, delante de Dios Todopoderoso. ¡Aleluya, gloria a Dios! Así que hay una expresión muy fuerte en la palabra de Dios que me dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Entremos en ese conocimiento. Entremos en esta sabiduría que nos fue revelada a reyes. Cuando tú desvoces al poder y a la presencia de Dios, Dios revelará y te hará conocer el propósito de Dios en tu vida. Y ya no callarás más. Nuestro lamento se convertirá en baile, en danza y en alabanza hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo grandes y nuevas todas las cosas mediante su poder y su obra en mi corazón y en mi mente. Porque la oscuridad que había en nosotros, aleluya, fue combatida con la luz de Cristo Jesús. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Te adoramos, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Te adoramos, Jesús! ¡Gracias, Jesús! En el libro de Job dice, en el libro 28, 7. Senda que nunca la conoció, ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fielos, ni león pasó por ella. A nadie se le dio la autoridad. Solamente, aleluya, se le dio la autoridad a los hijos de Jesucristo, a los que son, aleluya, creyentes en el poder de la palabra de Jesús. ¡Aleluya! A través, aleluya, de entregar nuestra vida por completo a Cristo Jesús. Y dejar que Él trabaje, aleluya, en nuestro corazón, aleluya. Y que los renueve en nuestra mente y en nuestra vida diaria, aleluya, para la gloria de su nombre. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Gracias, Jesús! El misterio de Dios es revelado a tu vida. La sabiduría que proviene de Dios no es inalcanzable a tu vida. Lucha, lucha, peleala, pídela. Que Dios es grande para hacerte conocer y entender, aleluya. El poder y la grandeza de Dios para cada uno de nosotros. ¡Amén! Sigamos, hermanos, luchando. ¡Amén! Sigamos confiando en el Dios de salvación. ¡Gracias, Jesús! Dejando a un lado de tanto agobiarnos, muchas veces por el trabajo, por las enfermedades, por los problemas familiares, por los problemas económicos. Recordemos que en todos esos asuntos, el que está en medio de nosotros es Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. ¡Amén! Dios, hágame escándote tu rostro sobre cada uno de nosotros. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Te adoramos, Jesús! Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. ¡Hoy más que nunca, Señor, te necesito! Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, Jehová. Y algún día tu rostro me veré. Te amo, te amo, te amo. Eres la rosa de salón para mí. Te amo, te amo, te amo. Y algún día tu rostro me veré. ¡Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Eres la rosa de salón para mí. Te amo, te amo, te amo. Y algún día tu rostro me veré. 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 ¡Gloria a Dios! Siento tu presencia en mi ser. Gracias, Padre. Ten misericordia hoy. Gracias. Bendice a tu pueblo. Gracias. Bendice a cada hermano de una manera especial. Gracias. Tú estás en todos nuestros asuntos. Gracias, Señor. Por cuanto confiamos en tu poder, confiamos en tu promesa, Dios. Sí, Señor. Guárdalos y líbralos de todo mal. Gracias, Padre. Te adoramos. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Amén y amén. Bendice a Cristo. Amén. Amén, gracias. Que Dios lo bendiga. Amén. 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 Amén.